Muy buenas noches, buenas tardes, noches, bienvenida la gente aquí, la gente que está conectada aquí en vivo y veo que hay un grupito que está en un computador pero hay un grupito, qué bonito y también para la gente que va a ver esto en diferido porque lo vamos a compartir por YouTube para que puedan tener acceso quienes no pudieron estar hoy en vivo ¿De qué se trata este live y esta charla, reunión live? Es una instancia para compartirles y contarles sobre el curso Amamos Mover la Pelvis que fue un curso regular que yo tuve todo durante el 2023, un curso regular online durante el 2023 es un curso que yo había soñado y deseado por mucho tiempo y que se hizo realidad el año pasado gracias a mujeres muy interesadas, muy inquietas en este tema por supuesto y fue un curso súper integral, súper completo en el que hablamos de un montón de cosas y abordamos por supuesto el centro, la pelvis, la matriz desde un montón de aristas desde lo anatómico, de lo simbólico, cultural y por supuesto la visitamos y la experimentamos desde distintas danzas, para eso tuvimos también muchas invitadas que les vamos a contar quiénes fueron y les vamos a agradecer también en esta jornada para partir me gustaría compartir con ustedes unas imágenes vamos a partir, esta sesión va a tener varias disciplinas y varias muestras y proyectos hechos y recreados por las alumnas del curso en distintas técnicas y distintos formatos hay cosas visuales, hay danza por supuesto así que vamos a partir con lo visual, vamos a partir con imágenes pero en este caso vamos a partir específicamente con dibujos y se trata de dos dibujos que hicieron dos compañeras, dos alumnas de este curso y que refleja un poco los colores, la magia que ellas sintieron en su imaginario relacionado con la pelvis así que vamos a compartir pantalla aquí pueden cerrar los ojos para reflexionar un poco después de ver la imagen claramente, la pueden ver y después cierren los ojos y vean a ver qué se imaginan y cómo para ustedes también pueden venir ideas respecto a cómo es su pelvis cómo la visualizan y cómo la reflejan este es el dibujo de Constanza Martínez Constanza Martínez les dejo un momento ahí ¿qué se imaginan? ¿qué elementos tiene? creo que hay un micrófono abierto chiquilla por fin, por fin, revisen gracias, gracias miren qué bonito lo que incluyó los colores, obviamente esto es el reflejo de cosas que para Constanza significan mucho y este es el dibujo de Nathalie Araya Constanza Martínez es de Santiago y Nathalie Araya de Viña del Mar la Nathalie está ahí conectada muchas gracias por compartir esto por querer hacerlo público porque obviamente este curso tuvo mucho de compartir experiencias, vivencias, intimidades entonces agradezco profundamente que quieran compartirlo ahora ahí están bueno, lo visual y el imaginario plasmado en un dibujo en una imagen creo que habla mucho mucho, mucho, mucho de lo que pasa en el fondo en nuestro inconsciente en nuestro sentir en nuestro hacer y son cosas que a veces no elaboramos tanto a veces hasta nos cuesta decirlas pero cuando se transmiten a través de una imagen de un dibujo quizás sale algo más que nos costaba decir ¿cierto? bueno y para ir haciendo más entretenida esta jornada vamos a pasar ahora a otro proyecto final y se trata de una danza ¡uh! que entretenido esta es una danza que se llama jaguar imagínense el nombre muy salvaje es una danza de las mujeres del pueblo Tuarec del desierto del Sahara que fue una de las danzas que trabajamos en este curso ¿por qué? porque está muy basada de la pelvis pero quizás no de la manera que estamos acostumbradas a ver en la danza del viento no voy a decir nada más para que ustedes puedan sacar sus conclusiones también reflexionar si quieren pueden comentarlo también para quienes están viendo esto en diferido también pueden comentar o poner ahí alguna cosita de lo que les surgió con la danza porque creo que no es tan conocida y por ahí pueden surgir muchas ideas y muchas reflexiones así que vamos a ver la danza jaguar de Nathalie Araya la danza la danza ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien... Bueno, surgen ahí ideas o no, si quieren comentar algo pueden hacerlo, ¿ah? Porque yo sé que pueden surgir ahí varias cositas. Esta cosa es muy interesante, no sé si te fijaron, que se baila tapada, con la cara tapada. Eso le da todo un poder más grande, ¿no? Y centra la atención, por supuesto, en la pelvis. Es una danza que tiene que ver con la fertilidad, por supuesto, como tantas otras danzas de pueblos ancestrales ligadas a lo femenino, pero que también habla de otras cosas asociadas a eso, a una fertilidad de creación, de poder, de autonomía, de fuerza. Y creo que la danza lo refleja, ¿cierto? Así que un aplauso para Nati, para Natalie, que además esta danza la hizo en vivo y la grabó para compartirla con nosotras en esta jornada. Muy bonito. Bueno, otra de las cosas que ocurrieron en este curso y que era parte importante del desarrollo de este curso era la bibliografía. Leímos a varias autoras, varias de las alumnas del curso repasaron varias bibliografías, comentaron, las usaron en sus clases también. Así que me gustaría centrarme y visibilizar a una de las autoras que trabajamos, que para mí es muy importante, y se trata de Casilda Rodriguez. Quiero compartir con ustedes una cita de un artículo, después les puedo dar la cita del artículo, está en internet, lo pueden buscar, lo pueden bajar libremente. Es una cita de Casilda en que habla sobre la danza del vientre. Así que, vamos a verla. Vamos a verla. Después les muestro la cita del artículo como les decía, el título para que lo puedan buscar, pero me gustaría que nos centráramos en estos parques. ¿Qué dicen? Tenemos también la pista a seguir de las mujeres de la India, que nos proponen la práctica de la visualización, con los pétalos de la flor de loto abriéndose, o la imagen de las ranas precolombinas palpitando rítmicamente como un corazón, o el animal errante de Platón y otros, quitándole la intención peyorativa y visualizando, sintiendo una preciosa ameba que se alarga y se encoge, y se vuelve a alargar y se mueve una onda tras otra, como las parras de las cenefas y frisos, que se enroscan una tras otra, y de las que cuelgan formas uterinas en lugar de racimos de uvas, una ola tras otra como los dibujos de los tentáculos de los pulpos en las vasijas neolíticas. Hasta que el útero, más allá de su forma, se hace todo latido, pulso, ritmo, que irradia y expande el placer. Por eso la oxitacina y el placer son también pulsátiles y rítmicos. Paréntesis, que eso tiene que ver mucho con nuestra danza, ¿no? Por eso es tan interesante que bailemos danza del vientre. O la pista de las mujeres de Arabia Saudí, bailando la danza del vientre en coro alrededor de la parturienta para inducir su movimiento uterino, o el movimiento de los delfines, o la experiencia conocida de la pornografía por la cual sabemos que el neocórtex puede inducir la excitación sexual a falta del deseo de él o la otro y otra, y no solo la falocéntrica. Después, Casilda cita a Carmel O'Anguren sobre la danza del vientre y dice No tiene fecha de nacimiento, pero parece ser la supervivencia de una forma de danza ligada a los ritos de fertilidad y maternidad, que reproduce simbólicamente los movimientos de la concepción y del alumbramiento. En sus distintas versiones, que van desde el racharki con música clásica árabe al estilo bala y más popular, la danza del vientre es uno de los bailes más sensuales del mundo reservado únicamente a mujeres. Las mujeres que la practican obtienen importantes beneficios físicos, como la regulación de los ciclos menstruales, la renovación de la energía corporal y un conocimiento mayor del cuerpo y de los propios sentimientos. No requiere un cuerpo escultural ni un vientre plano, por lo que las aprendices de bailarinas aprenden a amar su cuerpo y a descubrir su gracia y su sensualidad. Por estos motivos, la danza oriental vive un momento de gran auge, lo que la experta Isabel Fuentes ha constatado en su Academia de Baile en Granada. Bueno, Casilda Rodríguez es española, entonces por eso alude a Granada y a España, porque ese es el lugar en que ella realiza sus trabajos e investigaciones. Más allá de lo que si nos puede identificar este párrafo, hay cosas que estamos de acuerdo o no, por ejemplo el tema de los hombres, quizás no estamos de acuerdo, ¿cierto? Sí está claro que por algo se llama danza el vientre, está claro que el movimiento se centra y está claro que algo pasa, que se activa, que se despierta, que se estimula, que se explora y que algo cambia. Yo creo que quienes bailamos lo hemos descubierto, lo hemos vivido. Así que me parecía muy importante como visibilizar y recalcar esta cita de Casilda para tener ahí una pieza, una oportunidad para empezar el debate y empezar a pensar. Hoy no les dije la cita, a ver, lo borré. No, ya, muy bien. El artículo se llama A la sombra de la cultura el vientre todavía palpita, de Casilda Rodríguez. Lo pueden buscar así, lo van a encontrar en internet. Y ahí está. Ella también tiene libros como Pariremos con placer y otros. Así que se los recomiendo absolutamente si les interesa el tema. Como ven, tenemos danza, teníamos el arte gráfico, visual, ¿cierto? Teníamos también el conocimiento, la divulgación teórica, académica, a través de artículos y libros. Y ahora me gustaría pasar a otra instancia que tiene que ver con la reflexión. Esto se trata de un video, un montaje de video que mezcla imagen y video con un texto. Es una reflexión que hizo una de las compañeras, una de las alumnas del curso, Bonchi, y tiene que ver con uno de los aspectos, uno de los aspectos más importantes, más grandes, más amplios y más debatidos también respecto al centro, a la pelvis, al útero, a la matriz y vinculada con las mujeres. Sin decir nada más, vamos a pasar a ver el video para ver qué les parece. Entonces... La regla me llevó a los 11 años. Estaba de vacaciones y una compañera me llamó por teléfono para preguntarme si también me había pasado. Le dije que sí y le resté importancia. Años atrás, mi mamá ya me había explicado que dentro mío tenía un colchoncito y que si no había una guagua para usarlo, se desarmaba y se volvía a armar el próximo mes. En teoría, no era la gran cosa. Pero el día que menstrué por primera vez, me felicitaron y me hicieron un regalo. Y yo me morí de vergüenza y me dio rabia. ¿Por qué la menstruación era un tema? ¿Por qué tenían que exponerme y celebrarme? Y a la vez, ¿por qué lo hablábamos a escondidas entre compañeras y lo peor que nos podía pasar era que alguien supiera que teníamos una toalla higiénica en la mochila? Ahora entiendo muchas cosas. Yo no quería dejar de ser niña. Y el discurso de la época nos hacía crecer de golpe, solo porque se nos caía la sangre entre las piernas. Yo quería estar con mi perro y andar en patines. No quería ser una mujercita. Cuando entré en la pubertad, me escondí bajo ropa ancha. Cuando tuve que usar mi primer sostén, me puse a llorar. Durante mi adolescencia, la menstruación me hizo menos libre, porque el terror de cargar con un tampón se reemplazó por el terror de quedar embarazada. Advertencias, pastillas, las historias de la prima de una amiga. El ginecólogo, la tía buena onda, la niña de cuarto medio que sabía más que todas. Con el tiempo, mi regla y yo nos reconciliamos. Sé que no es el mejor nombre, pero es el que siempre he usado y el que más me acomoda. Menstruación también me gusta, pero es muy largo y hay que tener buena adicción. Otros no me hacen sentido. En su vertiente más amable, la regla es un corresponsal en terreno. Su color, su consistencia y su aroma me mantienen al día de todo eso que no puedo ver. No le tengo especial aprecio, pero a la vez me importa mucho. La regla no define quién soy. No me define como adulta, ni mucho menos como mujer. Existen mujeres sin endometrio y hombres que menstruan. Existen la menopausia, los miomas, el cáncer. Creo que mientras más hablemos de esto, más avanzaremos hacia un mundo en el que las personas puedan vivir su proceso menstrual en calma, en sintonía con sus emociones, sus creencias y percepciones. Un mundo en el que nadie sienta pudor por estar en el pasillo de las toallitas. No puedo dejar de estar muy orgullosa de este proyecto, de todos los proyectos, porque de verdad siento que están súper derivados de un sentir, de una reflexión, como hemos dicho. Y eso es lo que a mí más me gratifica en un curso como este. Así que muchas gracias a Bonchi por este maravilloso proyecto de video mezclado con escritura, porque es un texto que ella también escribió. Y también muchas gracias por abrirse, por compartir esta reflexión y esta mirada respecto a la menstruación, que muchas veces no compartimos, no comentamos. Como que hay muchas ideas respecto a la menstruación y hay posturas que tienen que ver con mirarla hacia afuera más bien. Pero no muy seguido nos centramos en qué nos pasa a nosotras, en nuestra vivencia diaria, en nuestra vida. Entonces es muy bonito poder contar con este testimonio más encima de esta manera. Muchas, muchas gracias, Bonchi. Bueno, como les contaba, en el curso tuvimos mucha gente invitada. Pérez, la verdad, puras mujeres invitadas. Me gustaría contarles quiénes fueron esas invitadas y qué nos contaron, qué compartieron con nosotras. Varias de esta gente, yo creo que quienes van a ver este video las conocen. Y si no, las pueden seguir porque tienen mucho, mucho que compartir respecto a este tema. Desde distintas aristas también. Tenemos a Celeste Solís. Celeste Solís nos compartió una clase de afro, afro de Guinea. Muy interesante, muy pélvica. Trabajaron ahí, exploraron. Hay algunas... La Nati, que fue parte del curso, puede contar ahí en el chat, puede comentar qué le pasó con varias de estas clases. Porque todas fueron diferentes, pero tenían un punto en común, ¿no? Después tenemos a Marwa. Marwa habló del llamado piso pélvico, pero que ella llama de otra manera. Hizo toda una elaboración teórica respecto al tema. Súper, súper interesante y novedosa. También tuvimos a Camila Arancibia, que nos hizo una clase de twerk. ¡Wow! Súper interesante, desafiante para muchas, pero lo dieron todo. También tuvimos a Romy Araníbar. Romy hizo dos clases muy bonitas de conexión. De conexión, de conciencia corporal ligada a la pelvis. Eso es algo que ella trabaja mucho en sus clases también. Tuvimos a la Tami Escafi. Ella es quinesióloga y ella habló mucho de la parte anatómica, pero aplicada y muy detallada. De verdad, aprendimos un montón. Tuvimos a la Caro Reyes también, Carola Reyes, que nos hizo afro del Caribe colombiano. Ahí la cumbia, el sabor, bien sentido y ligado a una cultura, ¿no? También a una sensación, a un sabor ligado a una danza específica con identidad. También tuvimos a Elizabeth Castillo, que hizo Ori Tahiti. Esta clase fue muy bonita porque además bailamos una canción en que supimos lo que decía y tenía que ver con la mitología de ese lugar también y con las niñas, con los jóvenes. Así que estuvo llena y cargada de sentido. Esas fueron todas las invitadas. Tuvimos siete invitadas con todos esos temas. Por supuesto, yo también hice varias clases de varias cositas y compartimos, pero este curso en realidad también tengo que decir que se hizo mucho con la participación de todas las alumnas, con los comentarios, con las opiniones, con las vivencias. Si no, no hubiese sido lo mismo. Vamos a leer este comentario. La Nati dice, fueron súper distintas y por eso mismo descubrimos que hay un punto en que la pelvis es transversal, pero súper personal. Yo estoy súper de acuerdo, Nati. Gracias por tu comentario. Yo creo que identifica un poco lo que pasó en el curso. Siempre nos quedábamos ahí pensando en algo, con algún debut. Tuvimos muchos debates, todos con altura de mira y mucho respeto en un espacio seguro, así que también eso me hace muy, muy, muy feliz. Bueno, y para ir terminando, vamos a ver el último proyecto de danza de este curso de Amamos Mover la pelvis, y es una danza shihad que además es en dúo. Muy entretenido porque este curso es online, entonces nos veíamos aquí por la pantalla, pero estas compañeras se juntaron, a pesar que una es de Viña y la otra es de Santiago, estas compañeras se juntaron e hicieron este proyecto de danza shihad, que es además de centrarse en la pelvis y darnos cuenta cómo se trabaja y se explota esa zona en esta danza, además tiene un componente teatral muy entretenido y muy bonito. Así que las dejo con esta danza shihad de Natalia Araya y Carmen Gloria Ramírez. El ¡Suscríbete al canal! 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 a descubrirla, a reconciliarse a soltar los tabús hola, hola Rafaela a amigarse con el tema, desde quienes somos y como queramos, en libertad y conciencia, así que muchas muchas gracias por estar acá y que siga el movimiento besos a todas, chau chau